Hola. El nacimiento de un hijo siempre cambia drásticamente la vida de los padres. Esta familia, sin embargo, tendrá que hacer frente a las dificultades que simplemente no pueden contar a sus vecinos, amigos o incluso al médico. Pero como suele ser el caso, los héroes no podrán guardar el secreto durante mucho tiempo. Cathy, una joven madre, llega a la comisaría francesa y les cuenta que lleva una semana sin poder encontrar a su amado. Ella dice que trabajaban en la misma fábrica y que nadie puede encontrar al hombre allí tampoco. No hay forma de contactarlo y su única sospecha es que su pareja se ha ido a su país de origen, España. Sin embargo, la mujer no recurre a la policía para encontrar a su amado. Dice que se ha quedado sola con dos niños y no puede manejarlo en absoluto. Cathy pregunta si puede entregar a su hijo menor al sistema de tutela por un tiempo hasta que se recupere. El bebé llora mucho y cuidar de él consume mucha energía. El policía se sorprende y trata de disuadir a la mujer. Porque hay muchas complicaciones. Retrocedamos en el tiempo unos meses. Una niña, Lisa, despierta a su madre y mientras lucha por levantarse prepara su propio desayuno. Terminan de comer y Cathy lleva a su hija a la escuela en su moto. Luego se va a trabajar a la fábrica de cosméticos. Cada día en el trabajo es como cualquier otro, pero de repente un nuevo empleado llama a la atención de Cathy. Ella mira al hombre durante el almuerzo y luego va a fumar como de costumbre. Allí se encuentran y Cathy se entera de que el extraño se llama Paco. La pareja se gusta de inmediato. Sin pensarlo mucho, Paco y Cathy intiman en el baño. Al día siguiente, Paco está esperando a Cathy cerca de la fábrica después de que termine su turno. La mujer le dice que lo que pasó entre ellos fue un malentendido. Por la noche, Cathy envía a su hija a la cama y supuestamente va a un restaurante con amigos. De hecho, tiene una cita con Paco. Durante la cena, le cuenta a su nuevo amante sobre Lisa y se entera de que él no tiene hijos, solo un breve matrimonio en su juventud. Los amantes tienen una gran velada que continúa en casa de Cathy. La pequeña Lisa se despierta y escucha algo detrás de la pared, pero no se atreve a salir de la habitación. A la mañana siguiente, la niña sale a la cocina y ve a su madre y a un hombre desconocido desayunando dulcemente con su ropa de casa. Lisa se asusta y sale corriendo a su habitación. Cathy la sigue y le explica que probablemente Paco vivirá con ellas muy pronto, así que tendrá que acostumbrarse a él. Lisa toma el autobús para ir a la escuela y Paco ocupa el segundo lugar en la bicicleta. Unos meses después, el director de la fábrica llama a Paco y le dice que Cathy está en el hospital. Ella da a luz a un niño y Lisa elige su nombre, Ricky. Ahora la vida de la niña cambia aún más. Su padrastro remodela su habitación para el recién nacido y toda la atención se dirige al bebé. Y por mucho que Paco intente establecer una relación con la chica, ella sigue sin poder aceptarlo. Más adelante, Lisa ve a Paco en la calle con una mujer. Su padrastro, por su parte, llega tarde a casa cada vez con más frecuencia. En una de estas ocasiones, Cathy no aguanta más y provoca un escándalo. Dice que el bebé llora todo el tiempo, no tiene tiempo para hacer todo y luego se queja de que Paco no la ayuda en nada. Él es grosero con su amada, pero acepta trabajar en los turnos de noche y cuidar a su hijo durante el día. Antes de acostarse, se reconcilian y sueñan que pronto todo volverá a ser como antes. Al día siguiente, Cathy va a la fábrica y Paco se acuesta en el sofá con una cerveza en la mano. Pero su tranquilidad dura poco. Ricky empieza a llorar de nuevo. Su padre va a la cocina a preparar fórmula para el bebé, lo alimenta y luego le cambia el pañal. Unas horas más tarde, Cathy y Lisa llegan a casa y ven a Paco dormido con el bebé en brazos. Mientras el padrastro intenta ayudar a Lisa con sus tareas, Cathy cambia la ropa de su hijo y nota algo muy extraño. Llama a Paco y le muestra el moretón de la espalda del niño. La mujer exige a su amado que confiese lo sucedido. Ella parece convencida de que dejó caer a su hijo. Paco se enfada y niega todas las acusaciones. Le disgusta que Cathy siquiera piense en eso. Es de mañana y Cathy todavía no puede dormir. Su hija entra en la cocina y le pregunta si Ricky morirá pronto. Su madre la reprende por hacer preguntas tontas y corre a consolar a su hijo, que empieza a llorar de nuevo. Le quita la ropa al bebé y ve que Ricky tiene un segundo moretón en la espalda. Pronto, Paco regresa del turno de noche y Cathy le plantea tener una conversación seria. Paco le pregunta si realmente cree que le pegó a su hijo. La mujer responde que eso es exactamente lo que piensa. Entonces Paco se levanta, se pone el saco, tira las llaves al suelo y sale de casa. Ahora, Lisa tiene que cuidar a su hermano casi todos los días. Una mañana, una muñeca la distrae mientras su madre no está en casa y descuida a Ricky. Cuando Cathy llega a casa y le pide a su hija que lleve a su hermano a la sala, ve que el bebé no está en la cuna. Pero lo más extraño de todo es que su sábana está manchada de sangre. Antes de saber qué está ocurriendo, Cathy escucha llorar al bebé. Ella y su hija miran debajo de la cuna, pero se dan cuenta de que el sonido viene de arriba. Finalmente, miran hacia arriba y se dan cuenta de que Ricky se ha subido misteriosamente al armario. Madre e hija comienzan a llamarlo y lo dejan caer de frente por una acción de torpeza cuando de repente ven… Al principio, las extrañas protuberancias en los homóplatos de Ricky asustan a Cathy y Lisa, pero parece que no durante mucho tiempo. Bañan al niño, cubren su cuna con una sábana y salen a cenar. La madre le dice a su hija que no llevará a su hijo al médico y le prohíbe a Lisa que hable de su hermano en la escuela. Antes de acostarse, Cathy quiere llamar a Paco, pero luego cambia de opinión. Después de una semana, las alas de Ricky han crecido hasta 8 centímetros de largo. Ahora duerme mejor y llora menos. El niño incluso está comenzando a flotar sobre el sofá, pero todavía no con mucha confianza. Sus alas son cada día más largas y más grandes, y muy pronto de ellas crecen gruesas plumas. Un día, Lisa sale de la escuela y ve a Paco, quien intenta averiguar cómo están su madre y Ricky. La niña, en cambio, corre hacia el autobús y evita las preguntas. Mientras tanto, Cathy compra un libro de ciencia sobre alas de pájaro y un casco liviano para hacer un disfraz para Ricky. En casa, ella y su hija le ponen el traje al niño y lo dejan volar, pero su hazaña no termina bien. Pronto, Cathy descubre que han ganado 2.000 euros en una lotería en la que participan desde hace años. Con alegría, lleva a su hija y a su hijo a comprar regalos al supermercado. Allí, dejan a Ricky desatendido en el carro durante un rato y cuando regresan, se dan cuenta de que el niño ha desaparecido. Se ha quitado la ropa exterior y vuela bajo el techo, atrayendo la atención de todos. Cathy y Lisa le ruegan a Ricky que regrese, pero él ni siquiera presta atención a sus voces. Todos los visitantes son expulsados del supermercado y la seguridad comienza a buscar al niño. La madre del niño dice que le atraen las luces brillantes y le pide a la administración que las apague todas. El truco funciona. Cathy y Lisa se encuentran en un hospital. Un médico local, que admira la increíble peculiaridad de Ricky, los invita a su oficina. El médico dice que el niño debe ser examinado minuciosamente y mantenido bajo observación durante un tiempo. Cathy se opone a la propuesta con vehemencia. No quiere que su hijo se convierta en sujeto de experimentos. El médico siga insistiendo en que un niño especial de este tipo necesita condiciones especiales que Cathy no tiene en casa, a lo que Cathy se indigna aún más. Lleva a su hijo a casa y encuentra a una multitud de periodistas esperando fuera del hospital. Al final, toma la tarjeta del médico y apenas logra llegar a casa. A la mañana siguiente, Cathy está viendo un reportaje en la televisión sobre Ricky y el incidente del supermercado. Todo el día tiene grupos de periodistas patrullando su patio, ansiosos por obtener comentarios exclusivos o grabar al peculiar niño. Transcurre una noche inquieta y temprano en la mañana suena el timbre. Cathy envía a su hija a la habitación para que cuide a Rick, pero Paco le dice que vio la historia en la televisión y le pregunta a Cathy por qué no le dijo la verdad sobre su hijo. La mujer se disculpa con él y se abrazan. Paco dice que quiere ver a su hijo. También le dice que se fue a París a trabajar a tiempo parcial en el restaurante de un amigo y que durante todo el tiempo que pasó allí soñó con una sola cosa, regresar a casa. Paco va a la habitación de los niños y ve a su hijo volando. Esto lo emociona, pero Cathy nota que el niño está asustado. Choca contra los objetos y se comporta de manera diferente a lo habitual. Lo atrapan y tratan de calmarlo. Paco advierte que el niño sufre y no debe vivir en condiciones tan peligrosas. Lisa nota sangre en la almohada de Ricky. Llaman al médico, quien trata la herida y les dice que su habitación no es el ambiente adecuado para un niño de ese tipo. También explica que las alas de Ricky crecen de sus homóplatos. Esto significa que a la larga podrían ser eliminadas. Dicha cirugía sería similar a la separación de gemelos siameses. Después de una intervención de ese tipo, el niño, por supuesto, necesitaría mucho cuidado y atención. Por la noche, Lisa intenta cortar las alas de su hermano con unas tijeras, pero su padrastro lo evita. Después de mirar a su hijo, Paco entra en la cocina para ver a su amada. Dice que se necesitará mucho dinero para cuidar de Ricky y sugiere que Cathy haga un trato con los periodistas. La mujer se muestra escéptica ante esta idea y le pregunta a Paco si ese es el motivo de su regreso. ¿Acaso quiere ganar dinero con su hijo? El hombre le pide su confianza y le recuerda a Cathy por qué la dejó antes. Después de un tiempo, la familia sale de casa hacia una multitud de reporteros que los esperan. Los reporteros están encantados de finalmente poder fotografiar al increíble niño desde todos los ángulos y también en el aire. Los jóvenes padres dejan volar a su hijo, sosteniéndolo con una cuerda especial, pero de repente… Una multitud de periodistas, los padres y la hermana corren tras el niño hasta el lago. Pero cuando Ricky desaparece en el horizonte, queda claro que no volverá. Los reporteros comienzan a dispersarse. Cathy llora amargamente. Así pasan varias horas. Mientras la gente busca a Ricky por los alrededores del lago, sus padres y su hermana no abandonan el lugar donde lo vieron por última vez. Sin embargo, la búsqueda no conduce a nada. Durante los siguientes días, Paco y Lisa colocan avisos del niño desaparecido por toda la ciudad, mientras que Cathy yace en casa, negándose a ir a trabajar. Un domingo, temprano por la mañana, Cathy se levanta y abre las cortinas. Paco se despierta con la luz del sol y le pregunta qué está haciendo. La mujer dice que va a dar un paseo por el lago. Paco intenta razonar con ella. A pesar de las súplicas de su marido, Cathy sale de casa y se dirige al lago de sus desdichas. Se quita los zapatos y entra al agua, aparentemente decidida a decir adiós a la vida. Pero, de repente, la mujer escucha una voz familiar. Mira hacia arriba y ve a su hijo. Cathy sigue a Ricky hasta la orilla y se sorprende de cómo ha crecido. Ella admite que soltó la cuerda a propósito, pero no porque quisiera deshacerse de él. Ricky sonríe ante las palabras de su madre, pero pronto se eleva hacia el cielo y se aleja de ella volando nuevamente. Feliz, regresa a casa, abraza a Paco y a Lisa y les manifiesta todo su amor. Pasan varios meses, continúan viviendo juntos. Ahora el padrastro lleva a Lisa a la escuela y su madre se queda en casa. Cathy está esperando un bebé nuevamente y parece haber dejado el pasado atrás por completo. Cualquier amante de la fantasía les dirá que no deben entender las películas de este género literalmente, pues detrás de cada historia hay una metáfora. ¿Qué crees que quería decir el director francés François Hausson con esta historia sobre el niño alado? Comparte tus teorías en los comentarios. Además, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal si te gustan las narraciones de películas asombrosas. ¡Suscríbete al canal!